y pues como no estas camionetas a cualquiera, que modelo es? es nueva 17 la FX que? la FXW esa es la equipada, es la que habla, trae el GPS y te dice por donde la chinga o tu le dices oye hoy pasa Nicolás a tal colonia y estaba guiando por donde entonces como quieres una lana extra, lo que pese no? si porque pagas por cada 3 meses, para si pagas, no pagas muchos, pagas los cintos y cacho para si pagas a Banorte o en el Oxxo no, si derecho, derecho este, hay en Plutarcoca para el señor los Camaros fíjate también estaban buenos, me gusta la nueva linea si, este es 16 el que tengo es 16 pero, oh pinche carro que perro si a veces se me hace que lo voy a dejar de colección ese carro y donde los guardan su casa? si, si tengo una casa, un terreno, es una casa grande no mas de, es una esquina lo mas de frente es de 70 70 por 65 de fondo, imagina cuadrados tengo alberca adentro, un chapoteero para los niños no, pa una palapa la palapa le caben 30 meses para fiesta y luego me dice oye, tenemos casa quinta se me hace que si y así yo la construí cuando estaba soltero no la aprovecho bien el tiempo si si, pues allá cuando nos casamos cae antes se le cayeron los calzones, antes que Dios se los quitara me dio la casota ya mueblada y todo dice esta es mi casa que chinga voy a llevar para limpiarla querías casa, no? chingale, pues a limpiarla no, tan loco, puedo limpiar un pinche cuantos por semana tu sabes digo no mi hija, yo no iba a vivir en una cajita de zapatos digo esta complicado así la casa chiquita no, una grande me la han querido comprar pero no, no la vendo le han hecho ofertas le han hecho ofertas el ultimo cabrón me daba 25 melones por ahí pues donde esta ubicado? ahí en Santa María Primonta Soriana para arriba, hay una plaza ahí esta la casa, es la casa la mas vistosa fueron los malitos cuando andaban chingando fueron a poner gorro oye quien es el dueño? no esta aqui primo, el vato viene en España el mas viene cuando se le antoja y quien cuida la casa? yo la cuido contento que le hables, no tengo por que hablarle no tengo porque el vato jaren el vato jaren es el gobierno a ese gobierno si yo le hablo el va a hacer una llamada te van a rodear todos los militares orientales de cualquier dependencia te van a pelotear mejor vente tu crees? bueno, déjale marco no, 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 ahí nos vimos con quien aguanta que no vinimos saculo cabrones bueno que muy chingones si pero pues, para que me meto con gente de gobierno yo la cuido y la casa no es mía esta buena su marato si no me crees es tu pedo no mas no vengas a molestar porque mas hago una llamada y te cuelgan no, 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 no olvídate que vinimos esta buena y los 25 bolas no los agarraste? no, no no, no para que es una lana y 25 milones son los que son los que casi tengo en el banco para vender la casa pero ya hace 50 veces en mi casa no la venden vendo tu chingada madre pero en mi casa no que no me da ni madre van a hacer el intento ahí y se vende a la tuya mi mamá no te enoferta tu mamá porque esta curiosa p***** 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 esa idea le di una p***** nalga